Lucifer vence al juego del calamar, Netflix domina con sus series originales pero Disney Plus vence en películas y WandaVision es lo más exitoso de Marvel en 2021. ¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a lo más visto del streaming del año pasado. Un poco tarde este video ya que estamos a nada de terminar el primer mes del 2022, pero así es el streaming, los datos no son en tiempo real, salen con casi un mes de retraso, pero hay que trabajar con lo que hay y les presento las series y películas más populares del año pasado en streaming. La información es de solo Estados Unidos basado en minutos de visualización acumulada en Smart TVs, data registrada por Nielsen y como es de costumbre tenemos 3 tops, solo que ahora son 15 posiciones y empezamos con series adquiridas, donde como ven Netflix domina el ranking con las 12 primeras posiciones. La cuarta columna a la derecha indica los millones de minutos acumulados, es decir Criminal Mimes dominó el 2021 con 33.865 millones de minutos, en 2020 obtuvo el tercer lugar con 35.000, ahora bajó ligeramente pero subió a lo más alto del top y ahí pisándole los talones está Coco Melon, también con 33.000 millones de minutos. Lo interesante es que Criminal Mimes tiene 322 episodios y Coco Melon solo 15, una comparación injusta pero así es el streaming. Pasando a series originales, como indiqué al inicio, Lucifer se impuso al fenómeno surcoreano que fue el juego del calamar, ¿y cómo es esto posible? Más que la temporada final del personaje de DC Comics, fueron los casi 100 capítulos que posee la serie, que le permitieron acumular 18.342 millones de minutos, frente a los 16.432 de Squid Game que logró con solo 9 episodios. La fecha de lanzamiento también tiene mucho que ver, y sí, la comparación vuelve a ser injusta, pero lo importante es que ambos títulos lograron enorme impacto mainstream, sobre todo el juego del calamar que se apoderó del mundo y fue un real suceso del streaming. Veremos cómo le va en su segunda temporada. Netflix continúa liderando este top con las primeras nueve posiciones. Virgin River, Bridgerton, You, Cobra Kai y The Crown continúan siendo títulos muy establecidos para el streamer, y sorprendentemente Hulu se hace presente en el puesto 10 con The Handmaid's Tale. Ted Lasso saca la cara por Apple TV. Este año fue el único éxito que obtuvo La Casa de la Manzana. Esperemos la serie del Monsterverse la haga brillar más. En el puesto 14 tenemos a la única serie original de Disney+, obviamente es de Marvel y es WandaVision. Podemos decir que le favoreció su fecha de estreno, que le permitió acumular más minutos en 2021, pero tanto Loki como Falcon y El Soldado debutaron en un Disney+, con millones más de suscriptores que la serie de La Bruja Escarlata, así que debieron estar presentes en este top, sobre todo Loki que lideró los reportes semanales varias veces e incluso cruzando los mil millones de minutos en más de una ocasión, cosas que WandaVision nunca logró. Pero al final de cuentas resultó la serie más exitosa de Marvel de 2021 y estoy feliz por eso. De verdad amé y amo esta serie. Hace poco se cumplió un año de su estreno y recuerdo con emoción los viernes de WandaVision que todavía no supero. Volví a ver la temporada completa y cada capítulo envejeció espectacularmente tras un año, incluso el final. Lo que hizo Marvel con esta serie fue muy ingenioso y digno de éxito. Y miren ahora, es la única serie original de todo Disney+, en el top 15. No hay dudas de por qué hay una serie spin-off en desarrollo con la extraordinaria Agatha Harness. Netflix lidera en series, pero Disney+, barrió el piso con él en películas. Luca lidera el ranking con más de 10 mil millones de minutos y lo esperaba. Desde su estreno en la plataforma, siempre estuvo presente en los reportes semanales. Salía una que otra vez, pero su presencia era contundente. La verdad me molestó que Disney lo mandara para streaming, pero me alegro por este logro. Es una película muy encantadora. Moana, Raya, Elsa y Anna le hacen compañía a Luca y Alberto en los puestos 2, 3 y 4 respectivamente. Si esto no hace temblar a Netflix, no sé qué más podría hacerlo. Con razón, Disney manda películas animadas a Disney+, con mucha facilidad. Espero que ya no lo hagan y Turning Red sea la última. Que produzcan películas exclusivas para streaming y dejen los títulos destinados al cine en la gran pantalla. Las películas de Pixar merecen ser vistas en el cine. Ojalá Lightyear de verdad tenga exclusividad en cines. Red Notice saca cara por Netflix en el puesto 5. Se estrenó cerca de fin de año, así que este logro es sorprendente. Y muy bien por Gal, Dwayne y Ryan, que en verdad hicieron mucho ruido con esta película. Sin embargo, Disney+, vuelve al dominio en las posiciones 6, 7 y 8 con Frozen, Soul y Cruella respectivamente. Y sí amigos, la villana blanco y negro le ganó a la viuda negra. Incluso Jungle Cruise le ganó. Es interesante en verdad. Pero bueno, al menos Black Widow casi duplicó sus taquillas mundiales. Amazon tuvo cero presencia en 2021, salvo por The Tomorrow War. Disney vuelve en el puesto 13 con Coco y cerrando el ranking tenemos a Los Vengadores el juego final. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Comenten su opinión, compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram o apoyarme en Patreon si lo desean. Suscríbanse para más noticias y nos vemos en un próximo video.